Cuando se te diagnostica con un trastorno psiquiátrico, se patologiza todo tipo de comportamiento que puedas tener. Y cosas que cualquier otra persona se explicarían de otra manera, se intentan siempre explicar por la vía de la enfermedad mental. Yo veo muchas reacciones, reacciones de tipo paranoide o depresivo o problemas de autoestima u obsesivos, etc. Muchísima gente. Y el hecho de que no te hayan diagnosticado nada no quiere decir que no te pase eso. Y el hecho de que te pase eso tampoco implica que seas un enfermo ni que toda tu vida gire en torno a ese problema que tienes o ese problema que has tenido o ese problema que tienes si consigues controlarte de alguna manera o ese problema que ya no es problema porque has sabido vivir con él.